Si yo fuera un pajarito No me metería en volar Me metiera en mi nidito A llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tus hombros quiera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Yo alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu cenito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito de seda Quisiera y no quisiera Si señor Chica, que sabor Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metiera en mi nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Tres, 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 tres Yo siento en el alma una pena honda Una pena honda que me hace llorar Yo siento en el alma una pena honda Una pena honda que me hace llorar Porque yo te he de amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te he de amar así Si tu loco amor me tiene delirando Si quieres matarme amor, matame ya Pero no me tengas vida delirando Si quieres matarme amor, matame ya Pero no me tengas vida delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Cuando yo te nombro en mi loco delirio Empiezo cantando y termino llorando Cuando yo te nombro en mi loco delirio Empiezo cantando y termino llorando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así Si tu loco amor me tiene delirando Yo sé que tú dices que me matarás, pero antes tú quieres verme delirando Yo sé que tú dices que me matarás, pero antes tú quieres verme delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo, ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer, ay tu loco amor me va a matar Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo, ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer, ay tu loco amor me va a matar Yo tengo una cometa que tiene todos los colores Es bonita y coqueta y el sol le dio sus fulgores Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Repite esta cometa la historia de viejos amores Repite esta cometa la historia de viejos amores Unos me dieron dicha y dulzura y otros amargura Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Repite esta cometa la historia de viejos amores Unos me dieron dicha y dulzura y otros amargura Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Al verte partir contenta aquel triste día Lo insueña y feliz con otros amores Al verte partir contenta aquel triste día Lo insueña y feliz con otros amores Dejaste en mi alma amargos dolores Pensando que ya jamás me querías Dejaste en mi alma amargos dolores Pensando que ya jamás me querías Y por eso busco en la vida El calor de un amor verdadero Que me comprenda y cure mi herida Que estás sufriendo siempre lo puedo ¡Sí, señor! Hoy tengo el pesar de haberte perdido Tristeza porque no estás a mi lado Tristeza porque no estás a mi lado Pero hay que olvidar todo lo pasado Pero hay que olvidar todo lo pasado Pero hay que olvidar todo lo pasado Tendiendo en el fondo el amor perdido Y por eso busco en la vida El calor de un amor verdadero Que me comprenda y cure mi herida Que estás sufriendo siempre lo puedo ¡Ahí la va! ¡Chipa! ¡Dame eso! Y por eso busco en la vida El calor de un amor verdadero Que me comprenda y cure mi herida Que estás sufriendo siempre lo puedo ¡Vámonos! Yo comprendo que en mi pobreza llevo mi rival Porque tengo un corazón de pueblo Me asesinas que a sabiendas haces mal Tú me huyes Como la noche huye del ayer Y por eso es que verás mi sombra Porque en sombra tú dejaste mi querer No te seguiré Porque sé que para ti no valgo nada Y porque tal vez Nos veamos al final de la jornada ¡Ay! Si es cierto Si es cierto Que el cielo manda Y hay que obedecer En tu carne llevarás la marca De un amor que no supiste comprender Para conseguir la gloria Para conseguir la gloria Y poder llegar a bien Aprenderte de memoria Lo que dice este consejo Con sufrir Con sufrir no se hace nada Con sufrir no se hace nada Mira que la vida es corta A mal tiempo buena cara Y así lo demás no importa En pararse no conviene Aunque sufra el corazón Lo que remedio no tiene Olvidarlo es lo mejor Para conseguir la gloria Y poder llegar a bien Y poder llegar a bien Aprenderte de memoria Lo que dice este consejo Si mi novia me manda de paseo Si mi suegra me dice que soy feo Ja, 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 cua, cua, cua Entre más me lo dice más lo creo Ja, 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 cua, cua, cua Si tu hermana se va con Doroteo Ja, 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 cua, cua, cua Sin timba no puedo bailar Sin timba la ropa no es nada Sin timba tú no puedes bailar Sin timba la ropa no es nada Sin timba no puedo bailar Sin timba la ropa no es nada Sin timba tú no puedes bailar Sin timba la ropa no es nada ¡Gracias! María Cristina regálame una rosa María Cristina regálame una rosa Del jardín de tu casa regálame una rosa Del jardín de tu casa regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí María Cristina regálame una rosa, regálame una rosa María Cristina bonita tu cintura María Cristina bonita tu cintura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Un beso cualquier cosa Regálame una rosa, regálame una rosa María Cristina bonita tu cintura María Cristina regálame una rosa María Cristina regálame una rosa Del jardín de tu casa regálame una rosa Del jardín de tu casa regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí María Cristina regálame una rosa, regálame una rosa A la costa Nelson Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Un beso cualquier cosa Regálame una rosa, regálame una rosa 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 Te dije que te fueras en el tren de seis Y no te fuiste nada, y no te fuiste nada Entonces quiero que cuéntate deis Que tú y yo mi negra estamos en nada Si estás pensando que voy a rogarte Estás equivocada, estás equivocada Es por tu gusto si quieres quedarte Pero tú y yo estamos en nada Estamos en nada, estamos en nada ¡Sí, señor! Te dije que te fueras en el tren de seis Y aquí te quedaste, y aquí te quedaste Pero la puerta abierta la tenéis Para cuando quieras, negra, marcharte Si estás pensando que voy a rogarte Estás equivocada, estás equivocada Es por tu gusto si quieres quedarte Pero tú y yo estamos en nada 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 Estás equivocada, estás equivocada, estás equivocada Es por tu gusto si quieres quedarte Y aquí te quedaste En una isla vive la sirena, de pelo largo con la piel morena En una isla vive la sirena, de pelo largo con la piel morena La sola de la playa la desnuda, la seca y además juegan con ella La sola de la playa la desnuda, la seca y además juegan con ella El que se va pa' allá tiene que hacer un bote con velitas de papel El que se va pa' allá tiene que hacer un bote con velitas de papel Porque nadie tocó su piel morena y ninguno ha visto a la sirena Que nadie tocó su piel morena y ninguno ha visto a la sirena Pero ninguno sabe dónde está la isla donde vive la sirena Pero ninguno sabe dónde está la isla donde vive la sirena Entre finas arenas de cristal, palmeras de coral y madre perla Entre finas arenas de cristal, palmeras de coral y madre perla El que se va pa' allá tiene que hacer un bote con velitas de papel El que se va pa' allá tiene que hacer un bote con velitas de papel Porque nadie tocó su piel morena y ninguno ha visto a la sirena Que nadie tocó su piel morena y ninguno ha visto a la sirena El que se va pa' allá tiene que hacer un bote con velitas de papel El que se va pa' allá tiene que hacer un bote con velitas de papel Porque nadie tocó su piel morena y ninguno ha visto a la sirena Que nadie tocó su piel morena y ninguno ha visto a la sirena Comadre Consuelo, Comadre Consuelo Usted que es la reina del folclor vallenatero Debe llamarse Escalona a Emiliano y Leandro Díaz Para que descuelgue la maca del pachequero Que los ha vencido con su bella melodía Fernández Soñate, Luis Enrique y Moralito Alejo Durán, Sánchez el del Cañaguate Pacheco y Cadito, Luis Mendoza y Milianito Prepárense bien pa' bajar la maca grande Ella no se ha roto, es mentira que se ha roto Con música y versos irrompible fue tejida Es obra de arte del pueblo de Joparotos Pa' que se mecieran Valle, Nevada y Guajira Comadre Consuelo, Comadre Consuelo Yo le solicito que la trate con esmero Porque el artesano no la hizo para ofender Y si es que la baja no la dejen por el suelo Porque de esa fuente artesanal hay que aprender Ella no se ha roto, es mentira que se ha roto Con música y versos irrompible fue tejida Es obra de arte del pueblo de Joparotos Pa' que se mecieran Valle, Nevada y Guajira Ella no se ha roto, es mentira que se ha roto Con música y versos irrompible fue tejida Es obra de arte del pueblo de Joparotos Pa' que se mecieran Valle, Nevada y Guajira Yo me voy pa' la sabana a buscar una morena Ay, yo me voy pa' la sabana a buscar una morena Porque la que tengo yo, oye mi Valle, me dice que ella es ajena Porque la que tengo yo, oye mi Valle, me dice que ella es ajena Yo no sé lo que me pasa, ni lo que me está pasando Ay, yo no sé lo que me pasa, ni lo que me está pasando Que cuando no estoy con ella y en mi Valle, yo me la paso pensando Que cuando no estoy con ella y en mi Valle, yo me la paso pensando Ay, yo me voy pa' la sabana a gozar de sus lindas mañanas Ay, yo me voy pa' la sabana a gozar de sus lindas mañanas Ay, yo me voy pa' la sabana a buscar una morena Para ti, mamá Ay, yo me voy pa' la sabana a gozar de sus lindas mañanas Ay, yo me voy pa' la sabana a gozar de sus lindas mañanas Tú tienes un cabrino, que me tienes castornado Tú tienes un cabrino, que me tienes castornado Prepárate que mañana voy a hablar con tu papá Prepárate que mañana voy a hablar con tu papá Que tú me gustas muchísimo, contigo me dejas sano Que tú me gustas muchísimo, contigo me dejas sano Tú tienes un cabrino, que me tienes castornado Tú tienes un cabrino, que me tienes castornado Tú tienes una boquita, muy dulce para besar Tú tienes otra cosita, muy dulce para besar Y tienes otra cosita, que no la puedo explicar Y tienes otra cosita, que no la puedo explicar Y tienes otra cosita, muy dulce para besar Tú tienes otra cosita, muy dulce para besar Y tienes otra cosita, muy dulce para besar Y tienes otra cosita, muy dulce para besar Y el merengua para besar Y el merengue para besar Y el merengue para besar ¡Gracias!